¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy Pablo Ordon, bienvenido a mi canal Gabriel Ordon Y yo estoy bien, espero que ustedes también Hoy les traigo un nuevo video De estos Predicciones otra vez Y si bien ando medio exidado En la predicción y como pasa en el Mundial Sub-20 Pues también vamos a cambiar Y en los próximos días se va a venir Una competición muy interesante Un mundial, el mundial femenino Nada más y nada menos de mayores Que eso quede claro en esta edición Que será en Francia 2019 Y bueno, como ya quedan pocos días Para que inicie esta competición Decidí hacer mis predicciones Interesante de competición Además de, como dice en el título del video Solamente será de la fase de grupos Al igual que el Mundial Sub-20 Después sacaré una edición De lo que será de la segunda fase Octavo hasta la final Con los clasificados que saldrían En la vida real Por lo que entonces, ahora si Empecemos Ah, y para los que no sepan mucho el Mundial Femenino Pero aquí yo lo oriento algo De acuerdo a lo que yo sé más o menos Entonces no se preocupen Ahora sí, comencemos Primero comencemos por ver los equipos Que participarán en este Mundial Que serán Francia País Local De aquí, de lo que son potencias en el fútbol femenino Son las selecciones Francia Alemania Canadá Estados Unidos Inglaterra Japón También una selección de respeto Nueva Zelanda También Creo que ya mencioné Australia Pero no sé si lo repito Pero bueno, me acuerdo bien Australia también Países Bajos Holanda Son como La máxima potencia De esta categoría Pues bueno Entonces ya Ahí para orientarnos Un poquito De lo que es este Y cómo se van a avanzar Mis predicciones Pues bueno Ahora seamos Cómo están los grupos Pues así El sorteo Determinó los grupos El grupo A Conformo por Francia Corea del Sur Noruega Y Nigeria El B Alemania China España Y Sudáfrica El C Australia Brasil Y Jamaica El D Inglaterra Escocia Argentina Y Japón El E Canadá Camerún Nueva Zelanda Países Bajos Y el F Estados Unidos Tailandia Chile Y Suecia Pues bueno Ahora sigamos Con las predicciones Iniciamos con el partido Inaugural Francia Y el Sub Corea del Sur En París Creo que aquí Será una historia Para la local Francia Luego entre Noruega Y Nigeria Femenina Creo que aquí Ganará Noruega Ya en la segunda jornada Noruega y Corea del Sur Creo que aquí Ganará la surcoreana Luego entre Francia Y Noruega Partidas Creo que aquí Ganará la local Francia Y en la última Y tercera jornada Nigeria y Francia Creo que aquí Ganará Francia Para sumar Pleno 9 puntos Y entre Corea Y Noruega Creo que ganará Noruega Por lo que así Que haría el grupo A Líder Francia Con 9 puntos De segundo Clasificaría Noruega Con 6 Corea del Sur Tercera Con 3 puntos Y Nigeria Última Con 0 puntos Pues bueno Vamos con el grupo B Iniciamos con España Suáfrica Partidas Rennes Creo que aquí Ganará España Femenina Alemania China Creo que las alemanas Ganarán Ya en la segunda jornada Alemania Y España Partidas En Valenciennes Espero que lo pronuncié Bien Pues bueno Partidas Creo que aquí Ganará Alemania Femenina Suáfrica China Creo que aquí Ganará China Suáfrica Alemania Creo que ganará Alemania Y China Y China Y España Ganará España Por lo que así Quería el grupo Alemania Clasificaría Líder Con 9 puntos España Con 6 China Estaría Tercero Con 3 Y Suáfrica Estaría Última Con 0 Punto O Camaca Recordar Que el formato Este mundial Femenino Son 6 grupos Porque como son 24 equipos De grupo Pero que la clasificación Clasifican los 2 Primeros De cada grupo Más los 4 Mejores Terceros Para que lo quede Clara Ahí No lo había mencionado Ahora si sigamos Vamos con el grupo C Australia Italia Femenina Creo que aquí Ganará Ganador Que hará empate Paridad No te voy a decir Jamaica Que ganará Brasil Sin alguna Luego del partido Entre Australia Y Brasil En Montpellier Creo que aquí Que hará también Un empate Jamaica Italia Creo que aquí Ganará Italia Después de la tercera Junada Jamaica Australia Creo que aquí Ganará Australia Femenina Claro está Italia Brasil Creo que aquí Ganará Brasil Por lo que se Dica el grupo Brasil Liria con 7 Puntos Le cierra Australia Con 5 Italia Se clasificaría Como una de las mejores Terceras Con 4 Puntos Y Jamaica Última Con 0 Puntos Bueno Vamos con el Grupo de Inglaterra Y Escocia Partidito Creo que aquí Ganará Inglaterra En este Lo británico En Niza Entre selecciones femeninas Creo que ahora está Luego de Argentina Y Japón Creo que aquí Ganaría Las japonesas Luego en la segunda Jornada Japón Escocia Creo que ganaría Japón Inglaterra Inglaterra En la tercera Jornada Japón Inglaterra Ganaría Inglaterra Y Escocia Argentina Creo que ganaría Argentina Por lo que se Dica el grupo Ahora Mis predicciones Líder Inglaterra Con 9 Puntos Japón Segunda Con 6 Puntos Argentina Se clasificaría Como mejor Tercera Tiene 3 Puntos Y Escocia Última Con 0 Puntos Vamos con el Penúltimo Grupo El grupo E Partido Canadá Camerún En Montpellier Creo que aquí Ganará Canadá Femenina Luego Nueva Zelanda Y Países Bajos Creo que ganará Holanda Femenina En Lejabré Luego en la segunda Jornada Países Bajos Camerún Partido Creo que ganará Holanda Entre Canadá Y Nueva Zelanda Creo que aquí Ganará Canadá En un partido Bastante parejo Ya después Entre Países Bajos Y Canadá En la tercera Jornada Creo que no ganaría Nadie Quedaría en un empate Y luego entre Camerún Y Nueva Zelanda Creo que ganaría Nueva Zelanda Femenino Por lo que se Carrea Este grupo Líder Países Bajos Con 7 puntos Líder A Canadá Con 7 puntos También Países Bajos Sería líder Por diferencia de gol Nueva Zelanda Se clasificaría Como uno de los mejores Terceros Al tener 3 puntos Ya vimos la tabla Por diferencia de gol Y Camerún Que haría última Con 0 puntos Y pues bueno Ahora si vamos Con el último grupo El grupo F Iniciamos con el Chile Suecia Creo que aquí Quiero un empate Estados Unidos Tailandia Creo que sin duda Ganaría Las estadounidenses Que son potencias En el fútbol Femenino Luego en la jornada 2 Estados Unidos Chile Creo que ganaría Estados Unidos Suecia Tailandia Creo que aquí Ganaría Suecia Y bueno En la tercera jornada Suecia Estadounidense Creo que ganaría Estados Unidos Y Tailandia Chile Ganarían Las chilenas Por lo que Así que haría El grupo Líder Sería Estados Unidos Con 9 puntos Suárez y Chile Estarán empatados A 4 puntos Pero creo que Las suecas Le ganarían La partida A las chilenas Al tener La diferencia de gol A su favor Y Tailandia Que haría Última Por 0 puntos Por lo que así Quería Atarle Los mejores Terceros Estarían Clasificando Italia Chile Nueva Zelanda Y Argentina Tienen 4 puntos La italiana Y chilena Separada Por la diferencia De gol Nueva Zelanda Argentina China Y Corea del Sur De acuerdo A mi predicción Estarían empatadas A 3 puntos Pero Nueva Zelanda Y la selección Argentina Clasificarían Por la diferencia De gol En tal caso Y pues bueno Ahora sí Que harían Los octavos De final De acuerdo A mi predicción Y pues bueno Desde acuerdo A la predicción De la fase De grupos Ya veremos Cómo queda En la vida Real Y pues bueno Así que Era el octavo De final Pero repartido Nueva Zelanda Los de Brasil Chile Los de otros países Baja Y Japón Los de Francia Italia Los de España Estados Unidos Los de Alemania Argentina Y por último Estados Unidos Canadá Hay que poner Atención Porque aquí Yo lo organizé De manera horizontal Por lo que no Como aparece En la Wikipedia Que aparece en vertical No Porque aquí Lo adapté De una manera Horizontal Pues que eso Quede claro Mientras aquí Vemos la llave Otra vez Y pues bueno Ahora sí Culminando con el video De hoy Para no hacerlo Más largo Ya hoy Dime mi impresión En mi preditona Ustedes la pueden Dejar tranquilamente En acá Comentarios Y pues bueno Aquí Suscríbete al canal Si quieres ver más videos Como este También al suscribirte Activa la campanita Notificaciones En opciones Tienes que poner Todas las notificaciones Para que YouTube Siempre te notifique Cuando hicimos un nuevo video Y pues bueno Aquí te dejaré Otros videos Interesantes Y ya Ahora sí Culminando con el video Para no Que no se diga Los 10 minutos Chao Hasta el Próximo video